¿Qué es el trabajo pro bono? ¿Qué es el trabajo pro bono? En Colombia desde el año 2009 llegó la Fundación Pro Bono de Colombia y desde ese momento la Universidad del Rosario, entendiendo su papel de formar estudiantes con conciencia social para que haya un ejercicio socialmente responsable de la profesión, se sumó a través de un convenio marco a las labores de la Fundación Pro Bono. Entonces, estamos creando espacios donde nuestros estudiantes de Derecho se acercan al trabajo pro bono, entendiendo la necesidad de hacer compatible el ejercicio de su profesión independientemente de la rama del derecho en la cual se desempeñen con la prestación de servicios sociales a las personas que no tienen cómo acceder a los servicios legales de un abogado. ¿Qué es el trabajo pro bono? En el exterior, asistencia a talleres, foros, workshops y muchas cosas que les permiten ir conociendo el trabajo pro bono e ir formando esa semilla de la necesidad de tener un rol activo en la sociedad y de poder ayudar en ese contexto en el que se desempeñan hoy como estudiantes, mañana como profesionales y al cual seguramente tendrán muchos elementos que aportar como abogados.